Empecé hace 15 días con los chicos que empezaron la práctica y bueno, se dio el campeonato este que van a entrar y bueno volví de vuelta después, creo que 10 años hace que no dirigía Y 10 y tal vez más, ¿eh? No, por nada, más porque creo que fue, no sé, 2008, 2007 fue la última categoría que dirigí, la 91 y después, bueno, hasta ahora no había vuelto más a dirigir Y hoy estás ya trabajando, ¿en qué categoría para presentarte en la liga? La SU-15 La idea es trabajar para la liga Sí, 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 empezamos con esa idea Pero ya te digo, hace dos semanas que estoy Lo estoy conociendo los chicos porque no conocían ninguno de los pibes Así que me está costando memorizarlo porque O les preguntás, ¿cómo se llaman? Tal, me dicen, bueno, pero no me queda grabado todavía Así que, bueno, vamos a ver, estamos tratando de hacerlo mejor Para ponerse una categoría que ya le... Lo poquito que hemos hablado Yo les dije que con 15 años ya es muy distinto Porque ya el año que viene muchos de los chicos Tienen 15 y 14 años Los de 15 años ya van a pasar a la SU-17 Y de ahí es un pasito más jugar en tercera división Así que ya tienen que... La preparación ya es muy distinta Ya no se puede dar más ventaja en esta categoría Lucho, por último, después de 10 años, ¿cómo te sentís hoy? ¿Te veo bien? Porque sé que su nombre ha sido el fútbol Y hoy dirigiendo, nada menos No, me siento bien Sí, encontré muchos cambios en el club Después de 10 años Volví a entrar a los vestuarios del club No había entrado más, no había ido más Había ido, sí, voy siempre a ver los partidos Pero a los vestuarios y todas esas cosas No, me encontré un... Y después ha cambiado todo Todo, todo, todo No, nada que ver con cuando estuve yo la última vez ¿Se trabaja más profesionalmente? Y sí Por lo menos a eso se va tirando, ¿viste? La idea yo creo que es esa De ir trabajando más profesionalmente Aunque no lo somos, ¿viste? Pero yo creo que por ahí va la cosa